Música Muy buenas tetes y lindas señoritas, salvengay, bienvenidos de nuevo a mi canal. Primero de todo disculpad que tengo la voz así un poco tomada estos días, pero eso no os tiene que importar porque hoy os traigo este vídeo para informaros y explicaros de que trata el evento del Black Shark Weekend. El tema es que desde este viernes 4 de noviembre hasta el domingo día 6, podremos ganar diferentes recompensas según las veces y la dificultad en que completemos la misión especial Black Shark. Estas recompensas se viven en 3 bloques, quedan diferentes sets de armas los cuales os explicaré que contienen al final. Para obtener el primer bloque de recompensas tenemos que superar 3 veces la misión y de estas 3 al menos una en modo hard, es decir en modo difícil. La recompensa será el set de armas de Halloween por 7 días. Para el segundo bloque tenemos que superar 4 veces la misión y al menos una de estas veces en modo hard. Y las recompensas son el set de armas de Halloween por 14 días, la side scout de Black Shark por 14 días, la fararm ATF-12 Black Shark por 14 días y 15 coins de resurrección. Y para el tercer bloque de recompensas tenemos que superar la misión 5 veces, de las cuales al menos 2 tienen que ser en nivel hard. Pero las recompensas para quien lo logre serán el set de armas de Halloween por 30 días, el set de armas de Black Shark por 30 días, el cuchillo de carnicero o cliver de Halloween permanente y 25 coins de resurrección. Y ahora os voy a explicar de qué consta cada set de armas. El pack de armas de Halloween, obviamente todos en su variante de Halloween, consta de la ZX-84K, la ZX-84MG, la PHS-12, la ZX-84C, la ZX-84SNR, la granada de humo, la STCC, de la cual os dejo el review en la descripción del vídeo y el cuchillo de carnicero o cliver. Y el pack de armas de Black Shark, que después de oír esto ya os veo a todos metiéndoos en hard todo el día. Pues este pack contiene la Black Shark XR-H, la Black Shark AC-7MG, la Black Shark Side Scout, la Black Shark Faram ATF-12 y la Black Shark S-18G. Así que chicos y chicas, ya sabéis, este finde a darle duro al Black Shark. Y como siempre chicos, espero que este vídeo os haya gustado, os haya encantado, os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.